14 capturados dejaron los procesos judiciales, entre ellos sus cabecillas principales, quienes desde el sur del Cesar controlaban la producción, venta y comercialización de pasta base de coca en Bucaramanga. Soldados de la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, mediante ocho órdenes de allanamiento a diferentes inmuebles, lograron la captura por orden judicial de 14 sujetos presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Júpiter, al parecer al servicio del ELN. Los hechos se registraron en varios puntos de Bucaramanga y veredas cercanas, en el municipio de la Esperanza Norte de Santander y San Martín Sur del Cesar, donde también las autoridades capturaron en flagrancia integrante de ese mismo grupo ilegal, así como la incautación de un revólver, una escopeta y municiones para los mismos. De igual forma, en los registros de los inmuebles se halló en el sur del Cesar un laboratorio artesanal para el procesamiento de pasta a base de coca, un semillero con 1.000 matas de coca, se erradicó un cultivo ilícito de 3 hectáreas de esa misma planta y se incautó un total de 4.391.000 pesos en efectivo. De acuerdo a las investigaciones, tres de los capturados eran proveedores de estupefacientes al resto de la organización, quienes desde el sur del Cesar serían los encargados de cultivar, procesar y distribuir la pasta de coca para ser comercializada al menudeo en la capital santandereana. Dentro de los capturados se encuentran alias El Mono y alias Milena, quienes eran los líderes de este grupo de delincuencia común organizada. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, quienes tenían orden de captura para responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uno de los capturados en flagrancia será judicializado por el delito de conservación o financiación de plantaciones. Con este resultado se logra la desarticulación de este grupo de delincuencia común, Júpiter, que estaría dedicado al envío, transporte, almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes. Asimismo, se reafirma el compromiso institucional de seguir atacando los factores de amenaza que delinquen en la región. Una de nuestras líneas de esfuerzo es atacar las economías ilícitas y el narcotráfico, es la principal fuente de estas economías. En tal sentido, atacamos toda la cadena del narcotráfico, desde los insumos, los laboratorios, los semilleros y la pasta base de coca y sus cristalizaderos. Al mismo tiempo, estamos haciendo unos esfuerzos de inteligencia y de judicialización para llevar a atacar toda esta cadena del narcotráfico que afecta a la comunidad. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS.